¿Cómo asignar un terreno que fue importado de otro software a un eje en cuestión de Istram? pues bueno primero que nada el terreno tuvo que haber sido importado para el número de eje en cuestión en este caso es el eje número uno ahora sí en el apartado de obra lineal vamos a encontrar varias pestañas la que corresponde a esta tarea en la pestaña de proyecto que es la que se encarga de gestionar todas y cada una de las asignaciones entre ellas cuatro posibles alternativas de terreno que pudieran venir de diferentes órdenes o que pueden ser diferentes arranques de estado para proyecto para que lo asignemos simplemente tenemos que tenerlo cargado aquí en los elementos simplemente lo vamos a asignar como alternativa número uno de terreno y para ello vamos a cargar ese archivo PER de perfiles transversales que tenemos aquí en recientemente importado pues bueno en este caso no lo vamos a mover simplemente le vamos a sacar una copia y lo vamos a pegar en la carpeta donde estamos trabajando el nombre lo vamos a poner en este caso el valor portofault PERF de perfiles transversales o secciones de terreno y le vamos a poner un número uno en este caso estamos indicando que ese es nuestro archivo de terreno no necesariamente tiene que ser ese nombre pudiera haber sido CM1 pues de esta manera nos cercioramos de que con la parte final indicamos el número del eje no es necesario que tenga un número o que tenga cualquier cosa simplemente es para que nosotros nos acuerden más en el futuro únicamente hacemos esto verifica todos los perfiles y listo ya quedó asignado nuestro perfil no bueno nuestras secciones de terreno y la próxima vez que entremos al apartado de rasantes vamos a poder observar cómo se comportan bueno en las secciones transversales en lo longitudinal viendo básicamente pues la cota del centro del eje